Es que mira, realmente te voy a decir bien sincero, pues ya no trabajo. Yo te lo voy a recompensar. ¿Cómo te atreves a invitarme si sabes que no traes un peso en la cartera? Plebes, estoy muy nervioso porque hace como un mes estaba hablando con una fan que tiene muchísimas ganas de verme, pero es un poco fresa. Y decidí poner la prueba. El día de hoy voy a decir que perdí todo, que no tengo nada y que más aparte vine a empeñar un celular en una casa de empeño que está atrás de mí. Vamos a ver cuál es su reacción. Quédense en este video y no se despeguen, se va a poner algo bello para el camello. ¡Halaos, perro! ¿Qué onda, Diana? Mucho gusto, Rodolfo. Ahora sí me puedes ver en persona. Sí, ya te vi. ¿Qué tienes? ¿Estás nerviosa o qué? Es que no te pareces nada. O sea, ya te ves en persona y hasta me sorprendiste. Dije, pareces un vago. Realmente vine a empeñar un celular para poder salir contigo. Sí, vine a empeñar un celular para que podamos ir a... Pues ahora sí que a comer algo. Pues lo empeñé porque no traía dinero. ¿Y cuándo crees que te vayan a dar por empeñar un teléfono? Pues me dieron... Pues es que mira, había comprado... ¿No quieres llevarme al mercado o qué? No, mira, hay un restaurancito que está aquí. Yo accedí a venir aquí porque... Pues porque soy tu fan y realmente me interesaba conocerte. Pero yo dije... Me vine en Uber, dejé mi camioneta porque dije... Oye, pues se va a traer un carro. No, es que realmente, pues mira, te voy a hacer... ¿Piedes vestido así? Pero es que mira, realmente te voy a ser bien sincero, pues ya no trabajo. Pues ya no trabajo. Me despidieron. Me quedé ahora sí que... Sin mis canales, sin mi trabajo, sin nada. Yo sé que hace un mes, pues que hablamos y que íbamos a salir, pues todavía estaba bien, pero hace poquito, pues tuve problemas y pues me quedé sin nada. ¿Qué has dicho? Me hubieras dicho la verdad. ¿Y entonces de qué vives? ¿Qué haces? Si ya no tienes dinero, ¿cómo es que sobrevives? Pues es que mira, tenía ropa de un patrocinador que me ha dado. Me sobró mucha y me puse a venderla ahorita en lo mientras en lo que consigo trabajo, pero la verdad... ¿En serio? ¿Anda saciando tu ropa? Ha sido muy difícil y pues también me voy al auditorio los domingos, pues ya sabes que ahí se saca la ropa así en... Me llevo una lona y la pongo. ¿No crees? Igual no sé si tú me puedas acompañar este domingo. ¿No crees que yo te voy a acompañar? O sea, no me mentes. ¿Qué? ¿Qué? ¡Péreme! Yo te lo voy a recompensar. ¿Cómo te atreves a invitarme si sabes que no traes un peso en la cartera? ¿Y entonces dónde estás viviendo? Pues mira, ahorita estoy rentando un cuartito aquí cerca del mercado porque... Pues allá donde vivía en Altozano, pues estaba pagando 18 mil pesos de renta, entonces me tocó venir a rentar un cuarto de 800 pesos al mes. ¿Cómo crees? Pero mira, a lo mejor ya no seré famoso, pero pues tengo un buen... ¿O sea, ya no vas a ser famoso? ¿O sea, ya no vas a trabajar? Pues ya no, pero pues tú me quieres, o sea, tú me quieres o me sigues por el trabajo que hacía, ¿no? Por ser persona... Espera, no te confundas, o sea, si soy tu fan o era tu fan, porque ya ni siquiera... ¿O sea, ya no vas a ser mi fan? Pues si no eres famoso, o sea... ¿Tú crees que alguien así como estás tú ahorita va a tener una fan como yo? Claro que no. Ve nomás esas garras que traes. Pues es que yo no pensé que de la noche a la mañana iba a perder todo. Ay, por favor, o sea, dime que no, ¿cómo te atreviste a invitarme? Pues es que... No te es un peso en la bolsa, o sea, ve cómo andas vestido. Pues realmente yo solamente... Oye, me da pena que me ven aquí contigo, o sea, veme y vete. Ay, no, es que ¿sabes qué? O sea, de verdad, es el colmo contigo. O sea, ay, no, vete nada más. No cabe duda que un día lo tienes todo, eres famoso y al otro día, Ferri, ¿cómo estás? ¿Y sabes qué? Pues como un vago. Me hiciste perder mi tiempo. ¿Por qué dices que un día lo tengo? Pero eres un vago, porque es lo que eres. Ay, adiós. ¿Qué?